Si muchos labios decidieran pronunciar, cada que el frío quisiera vestirlos, o la perseguidora impotencia los intentes rondar, el sentimiento sería carne, sería escuchar, sería la puerta de las palabras de convicciones agregidas, como un color hermano de tu voz, fiel a tus salmos, a tu templo, que siempre soplas el polvo, hoy resuenan tus hojas y sin duda nacen victorios.